Uno imagina que el futbolista más rico del mundo tiene que jugar para el Real Madrid, el Barça o el Manchester United, pero no creería que un modesto club como el Getafe pudiera tener ese honor. Y sí, lo tiene, y es el francés Mathieu Flaminé, quien hasta ese viernes era un agente libre. A pesar de haber jugado en el Arsenal y en el Milan, la fortuna de Flaminé no procede directamente del fútbol, sino de la fundación en el 2008 de una compañía farmacéutica cuyo valor de mercado ahora mismo es de 20.000 millones de dólares. En ella se produce el ácido lebulínico, un compuesto que se utiliza en la fabricación de nylon, gomas sintéticas, plásticos y otros productos farmacéuticos. Pero lo mejor está aún por venir, pues se estima que esta molécula aumente su valor en el futuro cercano como un sustituto del petróleo. Flaminé se describe, además de futbolista, como un filántropo y un medioambientalista. Ahora en el Getafe jugará por placer y tendrá suficiente tiempo para dedicarse a la pequeña tarea de salvar el planeta. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.